La inflación del mes de agosto Totalizaría un 80% desde comienzos de año hasta fines del mes de agosto Y además hablaremos de lo que va a ocurrir en la situación argentina de actores El pedido de justicia por Silvina Luna Nos referiremos también a lo que dice la querella y el fiscal que apelaron la libertad elegante Pidieron que vuelva a la cárcel En tanto a las 6 de la tarde conferencia de prensa del músico en general Rodríguez Y hablaremos de la fecha de la Liga Profesional La Copa de la Liga Con dos partidos, Gimnasia Vélez y Sarmiento Central Córdoba Se inaugura la cuarta del torneo local Esta es la noticia en el mediodía de la Argentina Y tiene que ver con el intento de asesinato de una fiscal La fiscal Claudia Ríos, a quien vemos en imágenes Sucedió en el centro de una sala, en el medio de un juicio Quien intentó asesinarla es un preso Se estaba sustanciando un proceso oral Nahuel Suárez con información calificada Sí, realmente no nos deja de llamar la atención Ha sucedido en muchos casos Es cuando el reo se logra acercar a funcionarios judiciales En este caso logra acercarse con un puñal Para lastimar a la fiscal ¿Qué es lo que hace la fiscal? Claro, se resiste ¿Y con qué es? Con lo que lo logra disuadir de esa acción Con un gas pimienta Ella lo que hace es arrojar gas pimienta Cuando agarra a otra persona también Es ahí donde logran disipar el conflicto Lo curioso es cómo logró superar las medidas de seguridad Que hay en todo proceso Donde hay delincuentes Que están siendo, en este caso, llevados adelante en un juicio ¿Sabés por qué, Edu? Porque muchas veces cuando vos ingresás al detenido En el juicio oral Lo primero que te dicen es Sáquele las esposas Lo primero que te dicen Sáquele las esposas por una cuestión humana Y es ahí donde se dan estos casos No es el primero Se han lastimado ¿Te acordás? Hace un tiempo atrás Le revolvió una máquina de escribir Que había un teclado También a un funcionario Bueno, son detenidos Que están condenados a muchos años O saben que van a estar condenados a muchos años Que no les importa Y esto lo que logran hacer es Lastimar a la persona que lo va a juzgar Lo curioso es que en este proceso oral Las tres personas Los tres individuos Detenidos Que estaban siendo juzgados Habían querido Aparentemente Intentar Y esto es lo que se investiga Atacar a otro preso Dentro del lugar de detención Sí, lo primero que hay que preguntarse es ¿Cómo hacen para tener una faca encima Cuando vos subís un camión de traslado? Vamos a arrancar por ahí O se la dieron ya Cuando estaba alojado en la alcaldía Antes de que lo suban Para llevarlo a la sala Bueno, esto es materia de investigación Y por suerte y gracias a Dios La fiscal y la gente Salvo Están todos sanos Esta es la imagen De lo ocurrido en el sur del Gran Buenos Aires Fue a vender una moto Se contactó Fue al lugar previsto Y era una emboscada Allí estamos trabajando Mientras observamos las imágenes De lo que ha sucedido ¿Cómo terminó esta historia? Leo Godoy Allí en el lugar Buen día ¿Qué tal? Buen día Eduardo ¿Cómo estás? Bueno Estamos aquí en Herli Esto es Pitágoras al 2700 Mira Aquí Un detalle Que nos pudimos ir enterando A medida que fuimos recorriendo Y hablando con parte de los vecinos Que están con mucho miedo Porque se trata de una misma banda Que cometió esta modalidad Ya por lo menos Siete veces En este mismo lugar ¿Cómo es el modus operandi? Eso que vos ves ahí Que supuestamente Es un vendedor En realidad ¿Sabés de qué se trata Eduardo? De un ladrón Es cómplice De los que llegan Y le roban después A los que vinieron a comprar esa moto La modalidad Como te decía Empieza con una publicación A través de Facebook El Marketplace ¿Sí? Donde publican Una moto En este caso Bordeaux Que también se ha visto En otras publicaciones Y en otros hechos Y lo citan en este lugar Pitágoras al 2700 En este caso en particular Llegaron hasta este lugar Aquí Donde está este árbol Donde está Frena Un joven ¿Sí? De alrededor de 25 años Viene junto con un amigo Con un remisero Que lo acompaña Para poder ver la moto Tomó algún recaudo Que se trató de la hora Cinco y media de la tarde Se citaron en este lugar ¿Sí? El reloj de la cámara de seguridad Marca las 17.45 Porque hubo un pequeño retraso Llega Quien supuestamente venía a vender esta moto Se la muestra De hecho le muestra algún papel También le permite Que se suba la moto Y que la vaya a probar Cuando vuelve de probar esa moto Ahí vas a ver en la imagen Que pasa otra moto Por la vereda de enfrente Donde hay una plaza Un boulevard Allí Y del otro lado Que había dado la vuelta Caminando La vuelta a manzana Caminando Otro de los delincuentes Y van directamente Sobre este joven Que había venido a comprar la moto O sea toda una actuación Allí lo tiran Lo vas a ver Toda una actuación Y con cómplices Exactamente Fue toda una puesta en escena Para poder robarle Los 80 mil pesos Que traía este joven Para comprar la moto Y lamentablemente La otra víctima También fue La persona que lo acompañaba El remisero Amigo de él Que tenía 20 mil pesos Para pagar Ese día El alquiler del auto Que los traía encima Después de haber trabajado Durante toda la jornada También se lo roban Pero los delincuentes Van por todo Eduardo No sé Digamos Hasta el final Van a ver al final del video Que le llevan Hasta las camperas No le dejan Ni las camperas Pero lo particular Es que los vecinos cuentan Es que por lo menos Ya 7 veces Ocurrió en este lugar Donde se hace Esta puesta en escena Esta convocatoria A través de la De Marketplace De este lugar Donde se ofrecen A un precio Más bajo Tenemos que decirlo Del que habitualmente Podría costar la moto Y eso hace que Vengan hasta aquí Ya con el dinero Preparado Para verlo Pero nunca se había visto Que los dejen subir a la moto Este acting Que hacen Con el fin de robarle Nunca se había visto Tan expuestamente Tan impunemente Finalmente Les terminan robando Todo Leo ¿Qué hay de los delincuentes? Porque la verdad Si los vecinos saben Que estos hechos Son reiterados La previsión Que toma La persona Que va a llevar a cabo La operación Es ir de día No alcanza Con que sea de día Da la sensación Que están resignados Los vecinos Y que tampoco Se los busca demasiado A los delincuentes Mira Los vecinos Lo que nos dicen Es que obviamente Tienen mucho miedo Porque son gente Que es de aquí cerca Porque obviamente Para moverte En esta zona Tenés que conocer No es que lo citás En una Al costado De una autopista Donde tenés salida Para distintos lugares Esto es un barrio Si enfrente Hay una plaza Que en la imagen Se va a ver este caminito Que también Forma parte En un momento De la escena Porque ahí es donde pasa La moto De los ladrones Si pasan varios Porque aparte Cinco y media De la tarde Es el momento Hacía poquito Que los chicos Habían salido De la escuela Por lo tanto Algunos ven Y fijate Un detalle Eduardo Que en la imagen Se puede ver Es que los chicos Pasan Y empiezan a correr ¿Por qué? Porque las familias Ya sabían De este modus operandi Entonces cuando ven La situación Rápidamente Empiezan a correr Porque Bajan armados De hecho En este caso No Al joven Le pegaron Un culatazo Terminó Con la cabeza Lastimada Pero En otros casos Hubo disparos Hubo disparos Por eso El miedo De los chicos Que iban caminando Por acá Por la plaza Que pasan Por detrás Y deciden Rápidamente Correr Al ver La situación Y después Todo se da En plena calle Acá donde estamos parados Nosotros Termina Este joven Tirado en el piso Donde le empiezan a buscar Porque saben Que traía la plata Para pagar la moto Le sacan el dinero Después cuando se levanta Le dicen que se saque la campera Y ahí van después Hacia El remisero Que estaba Algunos metros Más atrás Donde también Le sacan La plata Que tenía Y la campera Como te contaba Leo En cualquier momento Regresamos Allí ocurrió todo Hay que tener mucho cuidado Cuando se realizan Este tipo de operaciones Pero Cerciorándose De algunas cosas Y haciéndolo de día Tampoco es suficiente Gracias Hasta luego No Hasta luego A través de las redes sociales La Asociación Argentina de Actores Emite un comunicado Que tiene que ver Con Silvina Luna Silvina Luna De hecho Pertenece a esta asociación De actores Su cuerpo está descansando En el panteón De la Chacarita Que pertenece A esta asociación Y convocan Para un reclamo De justicia Esto va a tener lugar En la sede Ubicada en calle Alcina 1762 Ahora faltan Algunos minutos Nada más A las 13 horas Y acompañando Este flyer Que estamos viendo En pantalla Invitan a la comunidad A los medios De comunicación A este encuentro Que se va a realizar En esta sede Está confirmada La presencia De Fernando Burlando Que es Quien está llevando Adelante la causa Por homicidio Representando A Silvina Luna Y a su familia Va a estar presente Su hermano Sus más allegados Y cuál es el fin De esta convocatoria Bueno Ellos Lo que dicen Es que Quieren que alcen Las voces Tanto las víctimas Como las personas Que pertenecen A los medios De comunicación Para que esto No quede impune Y para que no haya Más víctimas De la medicina Escrupulosa Estas son las palabras Que acompañan A este flyer En un comunicado En las redes sociales Pidiendo Que la gente Y todos los que quieran Acercarse hoy A partir de las 13 horas Repito Es en la sala Olga Berg De la Asociación Argentina De Actores y Actrices Alcina 1762 Piden justicia Por Silvina Luna Allí vemos Un delincuente En moto El motochorro Quiere escapar De una escena ¿Por qué? Porque la policía Ya lo estaba persiguiendo Advierte esto Y huye en qué dirección Nahuel, contá Claro, huye en la dirección Que podía ¿Por qué Edu? Claro, la persona esta Tiene un pedido de captura Al tener un pedido de captura Cuando vio El control policial Lo que hizo es Evadirlo Así empieza la fuga Claro, empieza La persecución ¿Cómo termina? Lo vas a ver La vas a ver En unos segundos Esta persona Obviamente Eludiendo Contramano Poniendo a riesgo A todos Mirá Bueno Ahí es donde choca Y ya sabiendo Que ¿Cuál era su final La detención? Simplemente le dijo Dejen Tranquilo Me tiro al piso Pónganme las esposas Y estoy detenido Esta persona En este momento Se encuentra A disposición de la justicia Por el pedido de captura Y el atentado Y resistencia A la autoridad Nos ubicamos ahora En Puerto Madero Y hacia allí vamos Justamente Con Diego de Nicolás Porque se entrega Determinado mobiliario A barrios populares Habitantes de esa zona ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Buen día Hola Eduardo ¿Cómo estás? Buen día Sí, mirá Estos son algunos ejemplos De todo el mobiliario Que fue construido Aquí en la zona De Tandanor Y que a través de un acuerdo Entre el Ministerio De Desarrollo Social La Provincia de Buenos Aires Y 34 municipios Del conurbano Van a llegar A barrios populares Algunos asentamientos Lugares que necesitan Este tipo de infraestructura Y que ahora estamos conociendo Hay paradas de colectivos Hay bancos para plazas Hay pérgolas Y aquí está junto a nosotros La Ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz ¿Cómo estás Ministra? ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal Eduardo? ¿Qué tal Victoria? ¿Cómo va? Estamos recorriendo un poco Y viendo todo lo que hay aquí Queríamos ir viendo Porque es mobiliario fuerte Resistente Para lugares donde lo necesitan La verdad que es un orgullo Que Tandanor Nuestra empresa estatal Insignia En lo que es la reparación Y construcción de buques Haya hecho por primera vez Un convenio con el Ministerio Para poder lograr Esta calidad Como ve Eduardo Las gradas Las pérgolas Los bicicleteros Los refugios Para las paradas de colectivos De los barrios vulnerables Pasan a ser hoy Un bien sumamente necesario Para transformar la vida De los más vulnerables De la Argentina Esto es posible Gracias al Ministerio de Defensa Ustedes saben que Tandanor Es una empresa estatal Que depende Del rol estratégico Del Ministerio de Defensa Con Tandanor Y fundamentalmente El Ministerio Que buscó Un aliado estratégico ¿Cómo construir Material noble Duraredo Por supuesto Con puentes peatonales Como están enfocando aquí Para la cantidad De barrios Del condurbano Y del resto De las provincias En donde se asentaron Hace mucho tiempo Familias a vivir Y hoy estamos En más de 1.369 barrios Con obras ¿Por qué? Porque creamos La Secretaría De la Secretaría de Integración Susurbana Porque hubo legisladores Que votaron En el aporte Solidario Extraordinario Eso nos permitió Tener presupuesto Y empezar La mejora Sustancial De los barrios Populares De la Argentina Y por eso Hoy van a estar Aquí más de 30 intendentes Del condurbano bonaerense Pero también Ministros y ministras De Misiones De Salta De La Rioja De San Juan De Chaco Fundamentalmente Donde venimos Trabajando Fuertemente En la integración De los barrios Populares Sí Destaco El nivel De inédito De esto Que han construido De la calidad Que se observa En la imagen Y también De lo que significa Cuando hay un apoyo Legislativo Para determinadas ideas Que promueve En este caso Un ministerio O el poder ejecutivo Mira Es muy importante Que estemos hoy En este debate De la Argentina En Tandanora Empresa Que sufrió La privatización Y el desguace En la década Del 90 Que gracias A Néstor Kirchner Fue reestatizada En el 2007 Y que el ministro De defensa Hoy Jorge Tayana Le ha dado Un nuevo impulso A esta empresa Estatal Con una fuerte Característica En la industria Metalúrgica Lo que ustedes ven Es un acero Que tiene un tratamiento Especial Recién me decía Miguel su presidente Esto va a durar Más de 100 años El equipamiento Que no necesita Antioxidantes Que no lleva pintura Que tiene un enorme Trabajo técnico Y de mano de obra Que hace posible Que realmente Lo mejor Llega a los barrios Más vulnerables De la Argentina Con una inversión De más de 3.478 millones De pesos Eduardo Esto es muy importante Porque para municipios Como Varela Como Verazategui Para la propia Resistencia De Chaco O para posadas Para que los municipios Puedan encarar Estas obras Realmente el monto De inversión Se les hace imposible Por eso hoy Es un día No solamente de sol Sino de mucha alegría Para quienes están Esperando ver su plaza En lugar de vacía Replete de equipamiento Y que esto Habitualmente Habitualmente Terminar Nosotros Un cariño Que tengan muy buen día Eduardo Igual Ciudad de Buenos Aires Puntualmente Barrio De Recoleta Una de las calles Más transitadas Por vehículos Y de repente Un delincuente Que vía Iba en moto Se baja Del rodado Y se lleva Lo que quería Son dos en total Son tres El que iba en la moto El tercero Claro Eran dos motos Son dos en cada moto Pero vos fíjate Que es un flagelo Que no se logra Detener Estás hablando De Recoleta Un lugar Con cámaras Por todos lados Un gran hermano Claramente A ver Vos mirá La impunidad Ahí ya tienen marcado Al vehículo Que van a atacar Ya saben a qué vehículo Van a atacar Obviamente Porque seguramente Lo vieron Circulando por esa calle Y seguramente Observaron también Algún objeto que llevaba Lo que pasa Que esto es reciente Vos fíjate Que se lleva en un bolso Es decir Es muy factible Que lo hayan seguido Desde un banco Una financiera O hacer una operación Y por eso eligieron Ese auto El modo de huida Es fabuloso Digo en términos De ser exitosa Esa huida Porque se van De contramano Siempre Resulta sospechoso Que vayan de contramano Pero para la huida Es 100% exitoso Lo que pasa Es que ellos Lo que van a aprovechar Es la contramano De la calle Y la bicicenda Esos saben Que tienen Un paso liberado Y que enseguida Lo que hacen Es empezar a abrirse Porque las motos Obviamente No van a seguir juntas Se abren cada una Para un lugar Y obviamente Es un flagelo Que hay que combatir Y de forma muy rápida La cara descubierta actúa Sí, total Total Cuando sabés Que hay cámaras Por todos lados Bueno La realidad es la que Estamos viviendo Esto pasa en Recoleta Y pasa en todo el país O sea Quienes llegan al vehículo Y que rompen Los parabrisas O las ventanillas Actúan a cara descubierta Quienes están en la moto Tienen el casco puesto Vos fíjate que El que va a agarrar la mochila Que sale corriendo Va a la ventanilla Donde está la mochila La rompe Y saca la mochila directamente No es que entre en forcejeo Nada Limpio De forma limpia Va Fíjate, mirá Golpeó Y ahí Lo vas a ver Del otra toma Lo que vas a ver Es cómo se lleva la mochila En una zona Tan vigilada Y con cámaras de seguridad ¿Cuánto puede tardar La policía En reconstruir Hacia donde huyeron? A ver Ahora en este momento Esto es muy reciente Ahora lo que se va a hacer Es el operativo Cerrojo Ir siguiéndolo Con monitoreo Y esperemos Que se logre La detención Pedido de un candidato En este caso Javier Milei Al ministro de economía Y candidato a la presidencia Sergio Massa El pedido Que frene El presupuesto 2024 Cata Si Y el argumento Edu Es bastante particular Dice En consenso Con La fuerza Más votada En las PASO Esa sería como La justificación Para este pedido Que bueno Fue muy criticado Porque básicamente El argumento Desde el oficialismo Y desde Juntos por el cambio Es Lo estás pidiendo Que incumpla la ley Bueno Uno de los que le respondió A Javier Milei Porque no fue el único Fue El ex ministro de economía Macrista Hernán Lacunza Que en sus redes sociales Dijo lo siguiente Y paso a leer Arrogándose Vaya a saber Qué facultades Para dispensarlo Un diputado nacional Y candidato presidencial Le pide A otro candidato Y ministro Supongamos Que no A pedido de este Que incumpla una ley Para 45 millones De argentinos Entrando A una dimensión Institucional Desconocida Bueno Ya te digo Respondió también Madrionegri Otros dirigentes De la oposición Que lo cuestionaron Por derecha Por izquierda A Milei Ramiro Marra Agarró lo que dijo Hernán Lacunza Ya viene ahí Picanteándose El ex-tuit Ahora X De la cunza Entre economistas Sí Los economistas Están como muy picantes Ahí en las redes sociales Bueno Ramiro Marra Agarró lo que dijo Lacunza Y ya lo tiró Para otro lado Le dice Lacunza Te recuerdo Que vos defaulteaste Deuda En pesos argentinos En pesos argentinos Es decir Estafaste a todos Los inversores E incumpliste Con las deudas Contraídas Por el Estado Si van a criticar Procuren estar limpios Primero Bueno Ahí están Los economistas Así discutiendo En las redes sociales Mientras tanto La agenda De la gente En otro lado Las imágenes Que estamos viendo Provienen de Mendoza Un restaurante Empleados De otro local Y la policía Que se va a sumar Bueno Para intentar Evitar Que sigan pegándose Se tiraban Con todo Lo que tenían a mano Un ejemplo Las sillas Que ves allí Volando De un lado Al otro Todo comenzó Por una discusión Aparentemente Protagonizada Por guardias De seguridad Y una mujer Que ingresó Al bar A pedir dinero Inmediatamente Después Guardias Del establecimiento Le pidieron Que se retirara Fue entonces Que la mujer Los habría escupido Y comenzaron Los incidentes Luego se sumó Un grupo De personas Que comía En otro local Cercano Los violentos No solo Llegaron a las piñas También Se golpearon Con sillas Llegaron Dos policías Pero Quedaron desbordados Por la situación Que estaba Completamente Desmadrada Del lugar Tuvieron que asistir Refuerzos Y varias patrullas Para que la situación Se calmara Para que todo volviera Entre comillas A la normalidad Hay muchas Muchas pruebas Muchos elementos En la causa Por el crimen Del empresario Descuartizado Nos referimos A Pérez Algaba Alias Tichuga Aparece un audio Y de esto Nos va a hablar Nahuel Suárez Información calificada Nahuel A ver A ver Claro Se acuerdan de Nicole La chica trans Que estuvo detenida Que era la que Supuestamente Había entregado La valija ¿Recuerdan? Fue la primera detenida Y única detenida Durante varios días Durante varios días Claro Ella siempre dijo Me voy a mantener callada Yo sé de quién es Esta valija Claro No quería decir Que su hermano Contreras Alia Pitón Era el que tenía La valija Ya hace tiempo Bueno Hoy está recibiendo Amenazas La hermana Nicole Y son amenazas Muy Pero muy Duras Entonces Queremos saber De dónde vienen Porque ahora Cuando la escuchen Van a ver Que preocupa Por quién dice Que es la persona ¿La querés escuchar Edu? Dale Mirá ¿Qué pasa la p*** Te llamás Y le estás amenazado Boludo Mucha buena cosa viene Estúpido de p*** Te voy a dar una cosa Estás hablando con un comisario mayor De policía federal Que entiende Te estoy arrastrando Estúpido Decirle a Lorena Arias No me va a hacer este amorro Que te voy a volvetear A vos Grábalo Grábalo Haceme el favor Grábalo 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 Te pido un favor Grábalo Que la nena aparezca Porque vos Y tu familia Me chupan Vos no sabés Con quién estás hablando De una coordinación federal Que era que mataba a personas P*** Como vos ¿Por qué este audio es fundamental, Nahuel? Bueno, es preocupante Es preocupante Primero porque Dice ser Un comisario mayor De la policía federal argentina Sí Lo dudo Lo dudo Más cuando dice Grabame Porque obviamente Esto es una amenaza Y si es un funcionario público Calificada Agravada Se sabe el número Está hecha la denuncia Está hecha la denuncia ¿Qué pasa? Nicole Vos no te olvides Que no volvió al barrio ¿Por qué no volvió al barrio? Porque sabe Que hay gente Que quedó muy dolida Con muchas cosas Que ella Declaró en el momento Que le tocó declarar Y están pidiendo Que vuelva al barrio Quieren que vuelva a su barrio Ella obviamente No va a volver Y esta amenaza Se entiende Que vendría de ese lado Ahora bien Cuando dice Soy un comisario mayor Y estoy acostumbrado A matar gente ¿De qué es lo que está hablando? Porque hay que analizarlo bien Sin duda Por eso lo vamos a Escuchar nuevamente Me pregunto Si inquieta a Nicole Pero también es importante Para la investigación Del crimen de Pérez Algaba Porque puede traer Una apertura En lo que es La gente que estuvo Relacionada O es responsable O sería responsable De ese asesinato Lo escuchamos ¿Van a la p***? De esa madre Y de estar amenazado Boludo Que la nena aparezca Y más aún cuando A existir las detenciones ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y me trajeron Un cuerpo Yo cuando les dije Estaba presionado Firmado Entonces dice Venite para el campo En ese campo Y ahí es lo que está pasando Estaba en ese lugar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No, no fui yo El que llevaba las armas Era Nahuel Vargas Y el que terminó Con la vida de él De Fernando Pérez Algaba Es él y no yo La información es de último momento Reiteramos Atacan a una fiscal Intentan asesinar A la fiscal Claudia Ríos Se trata de un delincuente Que estaba siendo juzgado Junto con otros dos presos Esto sucedió En la sala de audiencia Nahuel ¿Qué es lo que se cree Edu? Bueno Lo que se tiene hasta acá Y se está investigando es Para que se entienda Vamos a poner el contexto El debate era por Una tentativa de homicidio Contra otro interno ¿A quién se juzgaba? A tres detenidos Se cree Se cree Que se planeó La fuga De uno de los internos En el momento Que se ataque a la fiscal O sea Uno atacaba Y otro huía Escapaban Claro Esa era la planificación Eso es lo que se está investigando Llegó a la fiscal Sí, claro Llegó Llegó a la fiscal La fiscal Muy rápida De reflejos Logró Trenzarse O poder Salir de esa situación Mediante qué Mediante un gas pimienta Cuando roció Con gas pimienta A esta persona Lo que hace es De forma inmediata Con ese mismo puñal Que quería Lastimar O herir a la fiscal Agarró a otra chica Que estaba ahí adentro La fiscal Volvió A la carga De este delincuente Intervino dos veces Dos veces Le vuelve a tirar Gas pimienta Lo que hace Que la persona Obviamente Caiga al piso Y ahí es donde son Nuevamente reducidos Y obviamente Claro Presos Nahuel Lo curioso es Cómo llega este delincuente A tener un cuchillo Hubo un facilitador Del arma blanca Las medidas de seguridad Fallaron Bueno Es lo que no se entiende Estos casos Porque vos imaginate A vos cuando te llevan Un juicio oral Lo que hacen es Pasa el camión de traslado Te tienen que subir Al camión de traslado Te tienen que bajar Una alcaldía En esa alcaldía Lo que haces es Esperar A tu turno A que te suban O te lleven al lugar Donde se va a dar El debate oral En todo ese trayecto Nadie vio Que uno de los Imputados Detenidos Tenía un arma blanca Encima O sea No hubo una Revisación Exitosa Bueno Es lo que se va a investigar Edu Si somos mal pensados Puedes decir Bueno Alguien se la proporcionó Como para que la tenga En el momento O sea En el trayecto En el trayecto O en la misma sala de audiencia Total Eso es Siendo mal pensado Ahora Lo que hay que analizar Es De donde salió ese arma Y desde donde estaba Planeado el ataque Hacia la fiscal Bien Cada vez son malas Que deciden contratar Un servicio de vigilancia Para cuando no están En su casa Y poder de alguna manera Monitorear lo que sucede Durante horas de ausencia O días Esto le pasó A una mujer en Escocia En Sochi Un pueblito De Escocia La mujer salió Con su hijo Ella vive con su hijo Menor De un año y medio Salió de su casa Lo de unos amigos Y claro Casi como por costumbre Agarró su celular Porque le habría llegado Una notificación De que había movimientos En la casa Y se encontró Con esta escena De terror Esa cama que ven Y un hombre Revolcándose en ella Es la cama De esta mujer La cama Donde ella descansa Con su propio hijo Y la cama Que estaba Digamos Dentro de su casa vacía Este hombre Ingresó a la casa No solamente Que se acostó Sino que generó Todo un desorden La pantalla La imagen que ven A la derecha Es la de La escena Toda desordenada Y la que ven A la izquierda Es la del hombre Acostándose En su propia cama El hombre tenía La cara ensangrentada Ingresó al domicilio Ella obviamente Inmediatamente Llama a la policía La policía Llega al lugar Se lo llevan Pero claro La policía le dice No lo podemos detener Porque no cometió Ningún delito Un desastre En la casa Ella volvió solamente A limpiar No quiere volver Porque claramente Está asustada De que este hombre Vuelva a ingresar Pero lejos De quedar ahí La historia Este hombre La contacta Al otro día Por Facebook Para agradecerle Dejarle dormir En su cama Por lo menos Miley con la fuerza de la libertad avanza, revolucionó la plata, caravana allí, con varias particularidades. Cata. Exactamente. ¿Qué dijeron en esta caravana? Porque pasaron muchas cosas particulares, pero más allá de eso, dijo, si ganamos la provincia, la cámpora no va a tener dónde esconderse. Y dijo, el kirchnerismo es la representación más fiel de la casta. Pero veamos algunas de las cosas, porque Milei llegó así con su candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo, que es oriunda justamente de La Plata, estaba recorriendo su lugar y ahí se la ve en algunas imágenes también. Bueno, ahora vamos a ver otras imágenes. Al grito de la casta tiene miedo, ¿no? La casta tiene miedo. Bueno, ahora vamos a ver otras cosas que sucedieron, porque no solo estaba con Carolina Píparo la candidata a gobernadora bonaerense de la Libertad de Avanza, sino con su hermana, Karina Milei, que casi no se despega de Javier Milei, además de ser una de las cabezas pensantes de la Libertad de Avanza, está todo el tiempo de recorrida y la vemos a Karina Milei, pegadita a Milei, en esta camioneta doble cabina. ¿Futura secretaria legal y técnica de la presidencia? Eso se dice, exactamente. Eso se dice que tendría algún cargo así, bien cercano a Milei, obviamente, ¿no? Es descontado, que va a ser un lugar poderoso y cerca de la oficina de Milei. También le ofrecieron a Milei, ¿no? Parodeando un poco todas las cosas que dice sobre los recortes, una motosierra. Mirá el video, porque bueno, ahí están los seguidores de Milei, sin cadenas, muy particulares. A gritos de motosierra, motosierra, ¿no? Claro, sí, llamativo también. Y ahí la levantaba. Y no solo eso, ¿qué nos puede faltar? A ver, equipo, vivo el día, despiértense en este mediodía, ¿qué nos puede faltar en una caravana? Un billete verde. Claro, exacto. Un billete verde. Y tenía un billete enorme, ahí lo vemos, de 100 dólares. Ah, es el de Cabeza Grande. Es el Milei Cabeza Grande. Muy bien. En Milei Cara Grande. Exactamente, May. Exactamente, ¿quién quisiera tener ese billete tan grande? Bueno, un poco, ¿no? Con todo el debate de dolarización, que incluso el candidato más votado de las PASO, con estas ideas para adelante, para atrás, varios proyectos de dolarización en discusión. Pero bueno, lo cierto es que el emblema son los dólares, así que ahí estaba con su billete, la caravana. Y los seguidores de Milei con estas cosas particulares. Nos vamos a Mendoza, periodista de Radio 1 y de Radio Niwil, José Luis Verderico. Está allí para contarnos acerca del intento de asesinato de una fiscal, la fiscal Claudia Ríos. ¿Qué tal, José Luis? Todo el equipo de Vivo te saluda. Eduardo Bataglia aquí. Un gusto, Eduardo. ¿Cómo estás? Para todo el equipo también, aquí desde Mendoza. Bueno, conternados. Si no podés completar la escena. Conternados aquí también y con ganas de saber más información acerca de lo que ocurrió dentro de la sala. Bueno, esto ocurrió esta media mañana en el Polo Judicial Penal, que es un complejo relativamente nuevo, de tres años y medio, que funciona cerca de la ciudad de Mendoza. Ahí están funcionando todas las salas de audiencia de debates y a muy pocos metros de ahí un centro de detención. Ocurrió sorpresivamente durante el desarrollo de un debate donde la fiscal Ríos estaba alegando, justamente por haber llevado a juicio a esta persona, un preso peligroso. Esta persona zafó de la custodia penitenciaria en medio del debate, ahí lo estamos viendo en pantalla, se abalanzó sobre la fiscal Ríos e intentó apuñalarla. Tentativa de asesinato en principio. La fiscal Ríos forcejeó con él, logró reducirlo echándole gas pimienta en la cara y esta persona también, segundos antes, también había intentado tomar del cuello a una persona que estaba en el público, una joven estudiante de Derecho aquí de Mendoza. A ver, todo indica en principio tentativa de asesinato, pero acaso más que eso tentativa de escape desde el polo judicial en la sala 25 donde se desarrollaba esta media mañana una audiencia durante el juicio oral y público. Juicio oral y público por doble asesinato y doble tentativa de asesinato en perjuicio de otras cuatro víctimas. Ahora, bueno, seguramente ya se inició una investigación penal por esta tentativa de asesinato como se ha calificado en principio y por otro lado, en la mira de Eduardo y compañeros, toda la agrupación penitenciaria que estuvo a cargo de la vigilancia, el traslado y esencialmente la custodia en la sala 25 del polo judicial. Claro, hacia eso quería ir, ¿no? Más allá del traslado, que fue exitoso porque llegaron a la sala de audiencias en este juicio, la cantidad de efectivos que había dentro de la sala estaban en el lugar que debían estar y por otra parte, ¿la fiscal siempre lleva consigo gas pimienta? Bueno, evidentemente sí. La fiscal Ríos es una mujer de 57 años que tiene más de 30 años de experiencia en los tribunales, anda mucho en la calle, es de caminar mucho en la calle, las escenas investigativas, el crimen. De hecho, Eduardo, un dato de color, pero que la pinta un poco de cuerpo entero, es hincha del club Antonio Tomba y asiduamente aquí en Mendoza la vemos en el Estadio Malvinas Argentinas, a veces con custodia, a veces sin custodia. Evidentemente tiene mucha confianza en su propio poder de protección. A ver, ¿qué ocurre en este tipo de casos? La sala de debates tiene una dimensión grande, importante, pero en este caso los fiscales y también los abogados, cuando llega el momento de alguna exposición, de algún alegato, no están claramente sentados ahí al pupitre, sino que están en desplazamiento permanente por la sala, explicándole cuestiones al jurado, explicándole cuestiones al tribunal también, y esto probablemente fue aprovechado por esta persona que ya quedó detenida, esperemos que en las condiciones que debe ser, ahí en el centro de detención Estrada, que es un complejo penitenciario de bajas dimensiones, pero que está ubicado pegadito al polo, justamente ¿para qué? Para evitar el traslado de los presos al polo desde edificios penitenciarios más alejados, digamos para reducir las chances de peligro de fuga en este caso que lamentablemente conllevó un episodio grave aquí en Mendoza. José, te hago una consulta, Nahuel te saluda. A ver, estudiando un poquito y le diciendo a Riondo. Prisión perpetua por homicidio de un militar. En el 2019 le dan 14 años por matar a otro detenido. Y también en el 2019 hay un proceso abierto por drogar y empalar a otro detenido. Es decir, ¿es necesario llevarlo a una sala de audiencia? Bueno, quizá vos estés pensando en la chance de hacer una audiencia de tipo remoto. Algo así me está preguntando por la pericelería del interno. Bueno, es una posibilidad. No sé cómo se manejó la previa, el diseño de este juicio oral y público, pero quizá haya sido una chance. Evidentemente también al momento de llevarlo presencialmente se confía en la calidad y la efectividad de la custodia. Algo que esta media mañana quedó demostrado. Ahora José Luis, perdón, para cerrar. Lo que debe investigarse es quién le facilitó el cuchillo. Por supuesto, debe investigarse toda la ruta. ¿Quién lo trajo desde el lugar de detención? Absolutamente todo. Desde la salida del penal de Almafuerte, donde están los presos de máxima peligrosidad, la llegada a la estrada, que es una escala previa a la sala de audiencias. Bueno, distintos grupos de penitenciarios ya está iniciándose un sumario administrativo para ver quiénes estuvieron a cargo del traslado, acompañamiento y demás, y a ver qué se define por estos casos. Dato de color, Eduardo y compañeros, la fiscal Ríos tuvo a su cargo la investigación y detención del israelí Nicolás Gil Pérez, el hombre gato para todos, ¿sí? Acusado, detenido y está purgando prisión perpetua por asesinar a su propia madre y a su tía, aquí en Guaymadén, en el Mendoza, en el año 2019, poquito antes de la pandemia. José Luis, completísima tu información. Gracias por este contacto. Un gusto, Eduardo, compañero. Que sigan bien. Buen día. Lo que vamos a ver a continuación probablemente sea el video más tierno de tu día. ¿Por qué? Primero porque incluye una abuelita, y acá somos todos fans de las abuelitas, y segundo porque, claro, su nieta la graba teniendo una conversación sobre Alexa. Mirá. ¿Qué tal lo que te han hecho? ¿Cuál? Alexa. Ah, él va. Háblala. ¿Le hablo? ¿Qué le digo? Decirle a Alexa, por ejemplo, continuar... Disculpa, no lo tengo claro. A ver, espérate. Alexa, continuar con lectura, audiolibros, 100 años de soledad. Ay, me muero. Y pentosas y sirapizos. Pero en la época en que uso... Pero frenalo, porque si no, no vas a entender el libro. Alexa, stop. Abuela, es una locura esto. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Qué más le podemos preguntar a Alexa? ¿Qué le querés preguntar, abuela? ¿Quién sos? Decirle, soy la nieta de Sarita. Hola, Alexa. Soy la nieta de Sarita. Lo siento. Eso no lo sé. ¿Qué más le podemos preguntar? Preguntarle cómo está el día, qué temperatura hace, cualquier cosa. ¿Qué le preguntas vos normalmente, abuela? Yo le pregunto cómo está el día, cómo va a estar el tiempo. Y a veces le pregunto cosas que no me salen en este momento porque me interesan. Te contestan todo. Qué bárbaro, ¿no, Alexa? Es una compañía. Ay, mi vida. Sí, a ver. Sarita, desde acá te decimos, somos todos fans tuyos. Es impresionante. Bueno, le regalaron este aparato a Alexa que me quedo con lo último. También, además de que le soluciona un montón de problemas y le responde preguntas, dice, es una gran compañía. Pensemos también, ¿eh? A nuestros abuelitos hay que hacerles compañía y no dejarlos solos con Alexa. No es el caso de esta nieta que es una genia, ¿no? Pero me encanta, me encanta. Está buenísimo, tierno y lindo también para reflexionar. Esto me cuento. 16 grados 6 décimas. La temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Es una muy linda tarde con baja humedad, apenas 57%. El viento que está soplando levemente desde el este, desde la ciudad de La Plata, desde el río de La Plata hacia la ciudad de Buenos Aires. Temperatura que podría llegar hoy a los 18 grados, aproximadamente. Una jornada templada y muy agradable. Pero, ¿qué pasará los próximos días en la ciudad? ¿Tendremos posibilidad de lluvias? Bueno, en absoluto no, para nada. Tendremos días soleados, con temperaturas máximas que estarán allí entre los 19 grados mañana y una temperatura elevadísima durante el fin. De la máxima podría llegar el próximo domingo incluso a los 26 grados centígrados, anticipando la primavera, chicos, que está ya muy, muy próxima. Como me dicen acá detrás de cámara, sí, sí, puede, estamos listos para la pileta, así que iré preparando todo para este buen tiempo que ya se avecina. Bueno, vamos ahora a ver qué está sucediendo en el mundo. Vamos primeramente a Massachusetts, donde allí comenzaron unas intensas precipitaciones hace 48 horas y estas precipitaciones no cesaron, causando graves desastres. Allí, aquí vemos las imágenes de lo que dejó justamente este intenso temporal que se registró, como les decía, en las últimas horas allí en Estados Unidos. Vamos ahora a Santiago del Estero, donde allí se produjo una intensa tormenta, pero una tormenta de polvo. Todo esto sucedió hace dos días, nada más. Pero vamos a ver también estas imágenes. Aquí lo que vemos es justamente Estados Unidos, allí en Massachusetts, donde una intensa precipitación se registró en las últimas 48 horas. Fíjense ustedes el agua, cómo cae de las autopistas. Hacía mucho tiempo que no se veía una lluvia tan intensa en el noreste de los Estados Unidos. Y todo esto previo al pasaje, aparentemente, de un nuevo huracán por la zona, sobre la costa este de los Estados Unidos. Bueno, este huracán todavía no está llegando a las costas, y sin embargo, estas intensas lluvias ya se abaten sobre el noreste del país del norte. Allí observás a un pasajero, ¿no? O sea, lo está haciendo algo indebido y se cae. El comando inmediatamente modula para avisar acerca de lo sucedido en el andén. No, indebido se descompensó. Por eso es que cae. La persona se empieza a... Porque da la sensación, lo primero que uno percibe, es como que quiere sentarse. Pero ahí es donde se estaba descompensando y lo que quiso hacer es, nada, quedar sentado, o vas perdiendo ya... La estabilidad. La estabilidad. Y así es donde cae. Ahí es donde cae rápidamente el personal médico y la gente misma de Perro Carril. Se activa el protocolo. Claro, de forma inmediata, claramente. Ahí es donde lo logran sacar. Fíjate, ahí lo están sacando. Y ahí es donde ya intervienen los médicos y es trasladado a un hospital. Y por eso había que aclararlo, porque lo escuché en muchos lugares que decían que la persona se había querido tirar. Bueno, no. La persona esta lo que tuvo es una descompensación y cayó al vacío. Por suerte, hoy fuera de peligro y ya en su casa. La candidata a la presidencia de la Nación por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, mañana presenta su libro. Se estima que puede llegar a estar el expresidente Mauricio Macri, pero ayer hubo un encuentro con los curas villeros. ¿Es así, Cata? Así es. Después de que se hubieran encontrado con Sergio Massa, lo hicieron con Patricia Bullrich. Y bueno, también le dieron a conocer un poco la realidad de los barrios populares en el medio de años, décadas, en las que se va deteriorando la situación de los sectores más humildes. Y Patricia Bullrich, escuchando un poco lo que tenían para decir, al igual que Sergio Massa lo hizo la candidata Patricia Bullrich. Una información, vos decías, bueno, se va a presentar el libro mañana Patricia Bullrich con su plan de gobierno. Va a estar confirmado que va a estar Mauricio Macri, que hoy además Mauricio Macri habla en el Rotary. Pero además Patricia Bullrich encara una caravana a partir del viernes en Motorhome y algo sobre todas las propuestas en este tramo de campaña, algunas de las cuales fueron bastante como cuestionadas, por ejemplo, cuando habló de la incorporación de Cobadloff, hablando un poco de la perspectiva humana. Bueno, de todo eso estuvo hablando hoy con nuestro colega Antonio Laje. Vamos a trabajar sobre leyes penales, el código penal, que lo vamos a presentar, la ley de imputabilidad de los menores y una serie de leyes penales que tienen que ver fundamentalmente con las figuras que a la gente le generan impunidad. Es decir, uno de los temas que vamos a presentar es el cambio en el código procesal penal y que nos acompaña en todas las provincias que aún no lo tienen, del cambio de la figura de la reincidencia por la reiterancia, ¿no? Es decir, vos cometés un delito, al segundo delito que cometés, estés o no juzgado, ya arranca tu proceso y si te cabe la pena de prisión, vas en cana. Porque eso es lo que genera en la sociedad una gran impunidad. Allí la palabra de Patricia Bullrich. Recién mencionabas a los curas villeros y en el encuentro le pidió que intercedan los curas villeros ante el Papa para que no interrumpa los planes de visita en 2024. Exactamente. A ver, ya que mencionamos a los curas villeros, recordemos que los curas villeros hicieron una misa cuestionando a Milley, con todos dichos de Milley criticando al Papa duramente, no ayer, no este año, sino desde 2017 en adelante, pero teniendo en cuenta que es el candidato más votado en estas elecciones. Y a diferencia de lo que hicieron en esa misa contra Milley, sí recibieron a Patricia Bullrich y a Sergio Massa y les hicieron llegar esta situación que dicen, bueno, es una situación difícil, no es de hoy, no es de ayer, es necesario que escuchen lo que está pasando la gente en los barrios populares porque mucha de la gente que conocemos los curas villeros y con los que trabajamos codo a codo están votando a Milley. Ese es un poco el mensaje que le hicieron llegar a los dos candidatos presidenciales, que bueno, obviamente están mirando la situación económica en un contexto de alta inflación, pero también de muchos años ya, donde la gente de clase baja, de clase media, no puede recuperar su situación socioeconómica. En ese contexto, de nuevo, Patricia Bullrich presenta su libro Mañana y arranca caravanas para tratar de recuperar algunos distritos en los que arrasó Milley en una motorhome. No hay imposible para los delincuentes. En este caso, el objetivo es robar algo de lo que se encuentra dentro de este estacionamiento. Quieren ingresar y terminan ingresando. Esto se dio en Luis Guillón. Es increíble la facilidad que tienen para vulnerar un portón eléctrico. Si con esa inteligencia y fuerza harían las cosas bien, este sería un país maravilloso. ¿Qué es lo que logran? Vulneran el portón eléctrico, ingresan a lo que es la cochera. Un portón correcto. Fijate la manera en la que lo mueven como si tuvieran el comando para accionarlo, ¿no? Totalmente. Tienen la capacidad para hacer esta maldad. ¿Qué es lo que hacen? Se llevan tres rodados del edificio y obviamente son intensamente buscados. Claramente, acá lo que tenés que hacer es decirle a la gente, porque hasta el momento no había denuncia policial, es hacer la denuncia para tratar de recuperar esas bicicletas. A ver, vos me preguntabas recién, Cata, ¿y cómo es que estos delincuentes pueden operar tranquilamente, no? ¿Cómo es? Bueno, esto es, primero pasan, marcan el lugar, ya saben lo que tienen que ir a buscar, ya divisaron dónde están las bicicletas, lo que no se entiende y que era lo que vos me decías, ¿y cómo abren los portones? Bueno, claramente se dan el ingenio para poder vulnerarlo. En este caso, como en muchísimos más, lo logran. De hecho, vos, si te fijás, son tres las bicicletas que se robaron. Tremendo. Tremendo. Nos ubicamos ahora en Lanús, en la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para la inauguración de dos jardines de infantes. Mirá. Hoy nos toca inaugurar dos jardines de 180 establecimientos educativos, viene inaugurando la gestión de Axel en toda la provincia, un hito histórico. La inversión que está haciendo en salud y educación provincial contrasta con la inversión municipal, donde hay ausencia absoluta. 180 escuelas nuevas, los números son muy impresionantes, 6.100 obras terminadas en edificios escolares que había que hacerle mantenimiento, 870 aulas, eso permite aumentar la matrícula, 400 escuelas que estaban en muy malas condiciones, las tuvimos que cerrar, refaccionar y abrir de nuevo. Nuestro compromiso es con todo lo que falta, obviamente con la tranquilidad de ya haber hecho y haber cumplido con nuestras prioridades. ¿Saben desde cuándo es el Día Internacional del Chocolate? No. Desde el año 1995, es reciente la fecha, pero se remonta a muchos tiempos atrás, el origen del chocolate por un lado y el móvil por el otro. Aquí está Luciana Arias para contarnos cómo se vive el chocolate aquí en Buenos Aires. Lu, ¿dónde estás? No. Bueno, hola, ¿qué tal, Edu? Se vive con pasión, como tiene que ser el chocolate, por eso me vine de Colorado para remarte la nota, porque mirá, mirá todo lo que tenés acá, esto es espectacular. Vamos a probar y creo, creo que ustedes también tienen, para hacer una degustación ahí en el piso. ¿A dónde? ¿Por qué? No llegó. El Día Internacional del Chocolate, ¿no? Sí, mirá. Ah, mirá. Entonces me pidieron. La dirección sería otra, la que... Ya va a llegar. Sí. No, pero está llegando, está llegando, está llegando. Ahora, perdón, acá me preguntan. Se dice que la moto Edu se le dio en el camino. Sí, hay mudanza de chocolate, porque digo, está todo apilado ahí, la verdad que esa torre de chocolate es tentadora. Sí. Sobra. Claro, son torres, encima, mirá, fíjate la cantidad que tenés. O sea, la diversidad es enorme para todos los paladares posibles, desde los blancos, a los con leche, a los amargos, a los que no tienen azúcar. Atención, también hay para personas que no pueden consumir azúcares. Así que, si te parece, lo vamos a conversar justamente con Luis, que es el experto justamente aquí en La Pinocha, en este Día Internacional del Chocolate, donde todos tenemos la excusa perfecta para tentarnos un poquito. Miren lo que son esas. Ese de Marro, ese es de banana split. No. O sea, la verdad es que la variedad es impresionante. Hay con frutos rojos, arándano blanco, dice ahí, florentinos. Ah, me encantan los florentinos. Me internan, ¿eh? Yo me perdí esa. De arándano amargo, de cerezas. Bueno, a ver, Luis, mirá, tenemos acá una bandejita preparada, porque, atención, la Argentina empezó a consumir muchísimo más chocolate, Eduardo, en los últimos años. La verdad es que más o menos se estima que hay un promedio per cápita de consumo de 3 kilos por año. Y algunos dicen que se le empieza a arribar al café y al mate como consumo, digamos, gastronómicos. ¿Quiénes pueden? Por supuesto, porque no es algo muy barato, lo sabemos. Por supuesto que no es para todos los bolsillos. Pero con un buen esfuerzo te digo que te comes un chocolatazo espectacular. Acá tenemos una selección de algunos que son raros, extraños, como, por ejemplo, mirá, uno que tiene chocolate con sal, con todo, uno que tiene picante. Uf. También tenemos con sal. Este es uno de los sabores nuevos que estamos trabajando, ya que la gente está pidiendo mucho, es chocolate con sal. Me encanta. Con sal. Con sal. Sí, re, aprobadísimo. Este tiene, claro, este tiene granitos de sal. La verdad es que la gente lo pide muchísimo. Y hoy en día, incluso con el calorcito, también se va. ¿El de picante cuál es? El de picante es este. Este tiene pimienta de cayena. Ay, qué rico. Pimienta, directamente. Ahí se puede ver. Pica pica. Sí. El famoso pica pica. Es uno de los más vendidos. La gente que le gusta probar cosas nuevas siempre viene por estos sabores. ¿Y qué más? ¿Qué otra innovación? Como si también tenemos uno que se llama exótico. ¿Cuál es? Exótico. ¿Por qué lleva ese nombre? Porque tiene jengibre, canela, nuez moscada y clavo de olor. A ver si encontramos el exótico acá. Sí, si alguno conoce el techay. Permitinos. Llegaron. Nahuel está probando o buscando el exótico. ¿Cuál es? El cuadradito. Llegó, Lu. Llegó el chocolate. Fíjate, Nahuel. Ah, porque no me decían nada. Me hacen el reclamo y después no lo contamos. A ver. Pará. A ver. Acá está el exótico. Déjame ver bien. Fíjate. Bien. Hay exótico, hay blanco. Mirá, un señor que hace pesquisas. El que tiene sonrisas, ¿qué sería? Parece un alfajor. Este es el exótico. ¿Este es el exótico? Sí. Mirá. Sí, acanalado. Acanalado. A ver. El que tiene el alfajor. Con vida, por favor. El que tiene la sonrisa es un alfajor. Siempre, siempre para ustedes. Son lo más importante. No, el soltato es un colapso. No está bien. Muy bien. Mirá, Mike. Ahora, Luis, te pregunto. La gente está decidida a innovar, ¿no? Ustedes también, pero la gente a probar más allá de lo tradicional. Jamás hubo tantas variedades de chocolate, porque antes tenían el chocolate aireado, el chocolate con leche, alguna variedad con maní o con almendra y después se acababa, ¿no? Bueno, sí, en nuestro caso, nosotros que estamos ya hace 25 años en el mercado, la Pinoche de Chocolates arranca en Mar de las Pampas. Siempre se caracterizó por tener mucha variedad de chocolates. Tenemos aproximadamente 60 opciones de chocolates. Entre con dulce de leche, con frutos secos, entre más amargos, más dulces, para todos los gustos. El chocolate en rama. Ahí vemos chocolate en rama blanco. Y a medida que la gente nos va a... Luis, sí. Vemos chocolate en rama blanco. ¿Es uno de los pedidos? ¿Cuál es el más seleccionado pedido por la gente? Bueno, hoy en día que hay mucho extranjero por Argentina, por Buenos Aires específicamente, la verdad que el chocolate en rama es uno de los que más buscan. Es uno de los característicos de las chocolaterías. Y tiene algo especial, que es cuando lo comes se te disuelve en la boca. Es distinto a los demás. Es por lo que es aireado y la forma en que está hecho. Bien. ¿Y cuánto demora la elaboración? Digo, ¿cuánto lleva la elaboración? Porque al tener tantas variedades, tenés que tener muchas líneas de producción. Sí, bueno, nuestra fábrica está trabajando siempre a full todos los días. Pero calcularle que para hacer una rama no es tan fácil como parece. Hay que encontrar la temperatura ideal, el templado. Lleva su tiempo. Nosotros siempre manejamos la mejor calidad y entonces nos lleva un poquito más de tiempo. ¿Y cuánto es lo que lleva en promedio la gente? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, 100 gramos de chocolate? Si querés darnos según la variedad. ¿Y cuánto lleva habitualmente la gente? Tenemos tanto para el que pasa por la calle y se tienta como un cuadradito o incluso también para regalo. Nosotros acá estamos cerca de muchos hospitales para los médicos y demás. Siempre sale como regalo. Pero se pueden llevar desde 100 gramos, que son más o menos unos 8 cuadraditos. Y el valor está en 2.500 pesos. ¡Qué esa, recién! Bien, o sea, es accesible. En términos de dólares de cambio, digo, para el turista es regalado prácticamente. Bueno, el turismo hoy en día se lleva la mitad de la... Cajas. Sí, cajas. La verdad que se lleva mucho, mucho chocolate para llevar de souvenir o alfajores. Sí. Chilenos, brasileros, uruguayos son los que más se están comprando últimamente. Sí. ¿Y qué tiempo tiene de vencimiento? Digo, ¿cuál es el vencimiento de este chocolate artesanal? Digo, en todas sus variedades. Depende, depende el sabor. Nosotros, lo que es línea simple, que no tiene ningún relleno, tienen aproximadamente dos meses de vencimiento. Y después los que son rellenos ya manejan un mes de vencimiento. Sí. ¿Luz, qué querías decir? Como no tienen conservantes, el vencimiento no es como los chocolates de kiosco que duran más. Claro. Esto dura como máximo dos meses. Quería mostrarte y pedirle a Luis, si nos permite ver, algo que a mí me llamó la atención, que no estamos por ahí tan acostumbrados. Porque vos, cuando empezábamos la nota, decías, mirá las torrecitas, que están ya muy armadas. Pero los chicos nos prepararon acá una bandeja para que veas cómo llega el chocolate. Es decir, antes de tenerlo así porcionado, ya separado por los distintos sabores y demás, vamos a ver si podemos ver esa bandeja que nos prometieron que íbamos a poder ver. Porque, a ver, ¿dónde está? A ver. Vamos, vamos, vamos. A ver la bandeja. Vamos, que el tiempo tiene la bandeja. Ahí está, ahí está. Sí. Mirá. A ver. Ahora, Lu, te digo. Ahí está viniendo. Luis nos decía que el chocolate tiene un vencimiento de dos meses. Si te llevas una caja de chocolate, no dura dos meses, ¿no? No lo dejas. Ah, mirá, lo cortan eso. No, olvidate. Lo cortan como... ¿Ves? En porciones. La placa completa, en este caso con cerezas, al marrasquino que lo usamos. Esa placa es todo lo que está bien, con cereza va bien. Como si fuera el ravioles. Claro. Ni te digo si tenés higos. Nos separamos y lo vamos armando. Mirá. Luis, ¿tenés higos? Muchas veces, como decían ustedes, el chocolate no llega a la puerta. Una nena y el nene. ¿Hay chocolate con higos? Sí, tengo higos. Hay un chocolate que es con crema de higos. Sí. No, esto es espectacular. No es de los más pedidos. Pero sí, tengo ese. Se te enamoraron muchas veces por el chocolate, ¿no? Sí. Digo, no, no, personalmente. Cuando vos decís yo laburo en una casa y se te enamoraron. Te llegan propuestas de todo tipo, ¿no? Claro. Bueno, es la pregunta siempre típica. ¿Te cansás del chocolate y la verdad es que... No, no, yo dije otra cosa. Yo dije otra cosa. Para ver si me interpretás. No, no. Yo dije si la gente se enamora de vos porque laburás en una casa de chocolate. Es un caballero y quiere zafar. Claro. En este momento estoy casado, así que no puedo... Ah, quería tirar la pelota afuera. Está bien, Luis. Fuera del mercado. Y no hay que tener memoria. Pero sí pasa, pasa, pasa. Ha pasado. Ha pasado allá lejos sin el tiempo. Acá mis compañeras de trabajo siempre tienen algún que otro piropo. Mirá. Muy bien tirada la pelota afuera. Luis, muchísimas gracias por tu atención y por el tiempo. Contarle a la gente dónde estás, dónde está la Pinocha. Bueno, la Pinocha en realidad está en todo lo que es Capital. También está en el interior. Pero esta sucursal está en Avenida Pueyrredón 1541, justo enfrente del Hospital Alemán. Así que cualquiera que esté por Recoleta y tenga ganas, los esperamos. Yendo. Me quedo con este nuevo sabor que es el de pistacho. Mirá. Y la gente ya va a saber dónde está la Pinocha porque la ve, es un faro, ¿no? Sí. Luciana Arias es un faro. Obvio. Gracias, Lu. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Fin Internacional del Chocolate. Visitamos la Pinocha. Y está la Pinocheta también. Por lo menos así dice Moyano, ¿no? De Patricia Bullrich. Exactamente. De Pinocha a Pinocheta, pero de verdad, ¿eh? Porque Moyano ayer dio una entrevista y en este enfrentamiento, podemos decir, está histórico, tipo clásico. Bueno, justamente Moyano, tenemos el audio, la acusó a Bullrich, entre otras cosas, de Pinocheta. Digo, si él toma las medidas que hace, ustedes van a resistir, ¿no? No, 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 no. Pero esa es una cuestión de sentido común. Este, lo hemos hecho siempre. Lo hemos hecho siempre, sea él o sea quien sea que tome las medidas. Igual que si viene la señora Pinocheta, eh, Pinocheta, la señora Bullrich, ¿no es cierto? Este, y también va a pasar lo mismo. Ella va a venir a querer sacar todos los derechos de los trabajadores. Y los trabajadores, los grandes, que ya estamos grandes, vamos a luchar siempre. Y los jóvenes van a seguir luchando siempre. Bueno, ahí está. Él acusó de querer quitarle todos los derechos a los trabajadores. Y Bullrich, obviamente, Bata nos iba a quedar atrás, ¿no? Claro. Como decimos, es un clásico. ¿Qué le respondió? Agarró ese audio de Moyano y le responde arriba, en la red Twitter. A ver, Moyano, ¿está nervioso porque sabe que conmigo se acaban los privilegios de los sindicalistas mafiosos como usted? A lo Néstor Kirchner, ¿no le dijo? Está nervioso. ¿Está nervioso Moyano? Bueno, ahí probablemente siga este enfrentamiento, por lo menos durante la campaña, porque Bullrich sabe que le conviene, digamos, cuando rivaliza de esa manera. Y hay un debate adentro de los equipos de campaña de Bullrich, de Juntos por el Cambio, de dónde pararse, si se vuelve a halconizar, como hizo durante todo el camino hacia las PASO, en el enfrentamiento con la RETA, que bueno, en esa parte de la campaña le fue muy bien para ganarla de la RETA, o empieza a irse un poco más al centro, como hizo hasta ahora, en estos días, en este nuevo tramo de la campaña, para también recuperar los votos de la RETA. Bueno, es un dilema y cosas que están discutiendo en los equipos de campaña de Patricia Bullrich. Lo cierto es que si Moyano habla, Bullrich le responde. La información vuelve a pasar por Mendoza, el intento de asesinato de una fiscal, la tenemos en imágenes, Claudia Ríos, en medio de una audiencia, había tres detenidos, uno de ellos sacó un arma blanca e intentó acercarse a la oposición, se acercó hasta Claudia Ríos y la fiscal se defendió con un gas pimienta y tuvo que forcejear. Bueno, esto ha generado una cumbre de jueces. Está César Llanos, que es el Secretario General de los Judiciales. César, ¿qué tal? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por llevar la voz a los trabajadores a todos los argentinos. A ver si podés mejorar tu ubicación. Te escucho con alguna dificultad. Bien, ahí intento. A ver, ahí se escucha bien, calculo. A ver. ¿Bien ahí? Perfecto. Bueno, contanos, ¿qué medida van a tomar los judiciales? Porque esto sucedió en medio de un proceso oral, en una sala de audiencia de allí en Mendoza. Sí, esto acaba de suceder hace algún tiempo o menos de una hora. Nos hicimos presente acá la comisión directiva. Hemos solicitado de forma inmediata que se tomen medidas a la Suprema Corte de Justicia. En la voz de uno de los ministros de la Corte nos entrevistamos con el doctor José Valerio. Y le hemos pedido que se suspendan de forma inmediata todas aquellas actividades que dependan de la seguridad policial y de la seguridad penitenciaria dentro del polo judicial y el cual se encuentra al lado de la penitenciaria en la provincia de Mendoza. Ante esto, nosotros repudiamos estos hechos de inseguridad. Y esto tiene que ver con una política de restricción que lleva el gobierno de la provincia de Mendoza y el presidente de la Corte, Damiro Garay, el cual ha reducido el personal judicial, los trabajadores judiciales. Somos 500 trabajadores menos entre este gobierno y el gobierno anterior, García Cornejo. Y además de eso, el doctor Garay también ha avalado esta política de reducción judicial. Además de eso, esta reducción de la planta del Estado, hay trabajadores de la seguridad policial. Ahora, César, con criterio, si el personal no es suficiente para custodiar a quienes están siendo juzgados, los presos no tienen que estar ahí. Digo, tiene que desistirse de la presencia de los presos en el lugar. Digo, con total criterio, Nahuel Suárez, periodista aquí en Vivo el Día, decía, así como se hizo en pandemia, se puede también hacer un Zoom. Lamentablemente, lamentablemente hoy día trabajadores judiciales, uno de ellos ha sufrido una herida cortante en una de las manos y otros dos, uno ha sufrido peligro en la vida porque fue tomado por, en lo que entendemos, ha sido tomado de rehén una persona que era un pasante adentro del Poder Judicial. Producto de esta fragilización, esta política de fragilización de las condiciones de trabajo dentro del Poder Judicial. Desde el 15 de agosto venimos pidiendo las fracturas, la paritaria, no solamente para discutir condiciones de trabajo. Hoy día lamentamos que este hecho, donde trabajadores judiciales, han corrido riesgo de vida. César, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos rápidamente a Mendoza, allí está hablando el Procurador Alejandro Guillén, lo escuchamos. Absolutamente todo. Es más, la doctora Ríos no ha venido a hablar porque ella es víctima y le hemos pedido que no hable porque ha declarado, ha declarado la otra chica que resultó lesionada. De manera tal que vamos a examinar absolutamente todo, vamos a investigar. ¿Se van a reunir los jueces el día jueves, Procurador? Bueno, no lo sé. Si se van a reunir nosotros, vamos a hacer esta semana con seguridad una reunión. Voy a hablar con el Presidente de la Corte y con el Director del Instituto Penitenciario por ahí para retocar un poco algún protocolo que esté. Cada edificio tiene su protocolo de seguridad. Nosotros tenemos un protocolo distinto para el edificio del Ministerio Público. La Corte tiene otro para este edificio porque cumplen funciones distintas y tiene una logística distinta. ¿Se van a iniciar sumarios? ¿Se va a investigar el jefe de seguridad? En medio de la investigación, si es necesario generar un sumario, lo vamos a hacer, no tengan dudas. ¿No hubo algún tipo de amenaza previa ante la fiscal? ¿Se sabe algo? Perdón, no ha habido ninguna, no tengo conocimiento que haya existido ningún tipo de amenaza. El hombre dijo que se iba a sacar una campera, uno de ellos. ¿Era más libre, doctor, al momento del ataque? Sí, porque adentro de la sala de debates permanecen sin esposas. Bien. La palabra del Procurador Guillé en relación al ataque a una fiscal, la fiscal Claudia Ríos. Pero hizo referencia, Nahuel, y ampliamos esto, que otra persona, otra mujer que se encontraba dentro de la sala de audiencia también fue alcanzada en este ataque por uno de los delincuentes. Claro, es un estudiante de derecho que presenciaba, viste que muchos de los estudiantes van a presenciar juicio oral como para ir metiéndose en el mundo de la justicia. Bueno, en este caso, la chica, estudiante de derecho, el delincuente la quiso tomar de arren, no pudo, pero por la pronta intervención, tanto del personal de penitenciario como de la misma fiscal. Es lo que llama la atención, es noble decirlo. La fiscal no tendría ni que meterse, debería ser protegida de forma inmediata. Bueno, pero preservó su vida, ¿no? Sí, está bien, pero fue a defender a la chica también, Edu. Cuando la van a atacar a la chica, a la estudiante de derecho, la fiscal vuelve a la carga contra este delincuente. Estás hablando de un tipo recontra peligroso, porque tiene ya varios homicidios en su haber. Un tipo que droga y empala a otro preso, no creo que sea un tipo dócil para charlar. Me apuntan algo, que por lo general en las salas de audiencia es escaso y en algunos casos nulo. El operativo de seguridad, es decir, no acorde con las circunstancias que pueden ser peligrosas como esto que ha ocurrido en Mendoza. Viajamos por nuestro país. Vamos ahora a Santiago del Estero, donde se produjo una intensa tormenta de polvo. Esto sucedió ayer. Fíjense ustedes, esta tormenta de polvo se debió al avance de aire frío y fuertes vientos con ráfagas que se superaron los 80 kilómetros por hora sobre un predio donde había mucha tierra suelta debido justamente a la sequía que se venía produciendo en esta zona del país. Bueno, los fuertes vientos levantaron esa tierra suelta y produjeron esta tormenta de polvo. Fíjense cómo avanza esa pared marrón sobre justamente aquellos que están tomando estas imágenes, sorprendidos por lo que estaban viendo. La visibilidad, por supuesto, se redujo y esto es un fenómeno muy peligroso, por supuesto, para los automovilistas. Vamos ahora a México, donde allí en audiencia pública, en el mismo Congreso de la Nación y ante la Cámara de Diputados, fueron presentados dos fósiles, fósiles de seres no humanos. Sí, exactamente. Un experto de nombre Jaime Maussmann presentó allí, lo vemos en dos cajas, en los fósiles de dos seres que, según ellos anuncian, no son humanos. Son esqueletos fosilizados que tienen una datación de aproximadamente entre mil y mil ochocientos años, según lo certificó la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de estos ejemplares se dice que tiene huevos en su interior, que estaba preñado. Otra de las características es que tienen en sus manos solamente tres dedos. Esto fue presentado oficialmente, como les comentaba, frente a la misma Cámara de Diputados y bajo juramento por estos expertos. Periodistas de todas partes del mundo estaban allí, certificando esto que estaban observando. También había políticos y militares del país del norte. Bueno, es el segundo país, México, entonces, que anuncia oficialmente la existencia de seres no humanos. Convocaron para la luna de la tarde en la Asociación Argentina de Actores. Convocan, fueran pacientes del doctor Aníbal Lotoki. Piden justicia por Silvina Luna, ya fallecida, pero también hay otros casos. Allí estamos trabajando en vivo con Marcelo Padovani. Marcelo, buen día. Ahí lo vemos al doctor Burlando. Están hablando allí en la Asociación Argentina de Actores. Gracias por acompañarnos en esta segunda marcha por el pedido de justicia. Bueno, yo ya creo que hablé varias veces. Resumo. Yo tengo, a causa de este producto, tengo una diabetes hace 10 años. No, en su momento yo nunca lo asocié. Con este producto que me había colocado. Está hablando Pamela Sosa. La convocatoria era para la una de la tarde. Está Marcelo Padovani allí, nuestro periodista. Marcelo, buen mediodía. Confiamos en su palabra. Y bueno, terminé lamentablemente con una diabetes. Y cada día que me tengo que inyectar la insulina, me acuerdo de él. Y trato de luchar todos los días para mantenerme lo más sana posible. Porque bueno, como ya saben, es una enfermedad crónica que la voy a tener toda mi vida. Y bueno, hago los controles pertinentes también por la hipercalcemia. Quiero aprovechar también este lugar para mandar... Allí se han convocado, se han autoconvocado y convocaron a quien quiera ir para pedir justicia por Silvina Luna. Y todas aquellas víctimas de una medicina inescrupulosa, así lo definieron. La Asociación Argentina de Actores es el lugar elegido. Está haciendo uso de la palabra Pamela Sosa. Quien fuera pareja del doctor Aníbal Lotoki. Hoy en libertad. Y con una sentencia, que todavía no ha quedado firme. A cuatro años de prisión. Reclamo de justicia por la causa de Silvina Luna y otras. Son muy joven. Amá tu casa y fijate si con gimnasia. Amá tu poco, ¿no? Esto es lo que debería haber hecho. Pero bueno, estamos hablando de un hombre que lo único que le importa es llenarse el bolsillo de dinero. Y mi mensaje es este. Entre todos tratemos de cuidar las palabras y los mensajes que damos en redes sociales a nuestro par, al de al lado. Puede ser muy hiriente lo que le decimos a esa otra persona. Esa otra persona puede también estar muy frágil emocionalmente y podemos generar una catástrofe. Por favor, si queremos cambiar el mundo, ya tenemos demasiada violencia en esta sociedad. Si queremos cambiarla, demos mensajes de amor, de acompañamiento. Nos vamos ahora a los Estados Unidos. Allí está Adrián Sack en el centro de la escena por cuestionamientos. El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo va? Buen mediodía. Buen mediodía, Eduardo y querido equipo. Sí, parece que esta es la gran Donald Trump. Según estuvieron comentando, sobre todo dentro del oficialismo, el Partido Demócrata. Donald Trump hace tiempo ya que viene impulsando dentro del área más dura del Partido Republicano, de la oposición, un impeachment a Biden. ¿Cuál es la causa? En este caso sería, genéricamente, la cultura de la corrupción que enriqueció a Biden y a su familia cuando Biden era vicepresidente, estaba preparando su candidatura para la presidencia. Ya que en muchos viajes acompañó a su hijo, Hunter Biden, a distintos viajes, sobre todo a Europa del Este y a Ucrania, donde hacía negocios petroleros. ¿Por qué se le quiere hacer el impeachment? Porque dicen que Biden aprovechaba su cargo de vicepresidente para que estos negocios que hacía el hijo se terminaran cerrando. Lo llaman, justamente, cultura de la corrupción y creyeron dentro del Partido Republicano que era causa suficiente como para pedir su dimisión como presidente. Es decir, iniciarle un juicio político como ya le iniciaron dos a Donald Trump y así, por lo menos, justamente llevar un poco de humo a la campaña y tratar de igualar la imagen negativa que tiene Donald Trump, que ya tiene, como recordamos, cuatro causas judiciales abiertas por las que está imputado y también dos impeachments, dos juicios políticos, ¿no? A todo esto, Adrián, ¿cómo se encuentra a Joe Biden después de últimos hechos donde, claro, se pone en foco también su estado de salud? Está apareciendo poco. Realmente se nota que le están controlando las apariciones públicas porque la última, que fue en Alaska, también se lo vio cansado después de un viaje muy largo, sobre todo para una persona de 80 años. Y, de hecho, a este impeachment, justamente, no respondió él, sino un portavoz de la Casa Blanca, justamente tratando de dejar en claro que se trata de una causa inventada. Y le pidió a los distintos medios, con un comunicado oficial, que los medios mismos de aquí, Estados Unidos, trataran de explicar por qué se lo acusa a Biden, porque, según dicen, hay mucho humo y poco fuego, pocas pruebas, ¿no? Adrián, muchísimas gracias por tu informe desde allí. Por favor, gracias a ustedes. Es Alejandro Fantino el que fue noticia a partir de enfrentarse de alguna forma con Juntos por el Cambio, de criticar algunas medidas, algunas decisiones que toma Patricia Bullrich, cuando menciona a determinadas personas que la acompañarían en un probable gobierno. ¿Es así, Cata? Sí, no le gustó demasiado la incorporación de Santiago Kobadloff al equipo de campaña de Juntos por el Cambio y la explicación que dieron sobre su incorporación, ¿no? Porque recordemos que ya cuando Patricia Bullrich empezó a hablar de lo humano, la filosofía, la angustia, bueno, varios decían, ¿qué está diciendo Patricia Bullrich? Y Fantino ayer empezó a descargarse en Neura, en su medio digital. No pusimos el video porque, bueno, dice algunas palabras con Pip, pero básicamente lo que dice es que si cobra un mango por esto es un sinvergüenza. Y dice, ¿hasta cuándo hay que seguir bancando estómagos del Estado? Después viene Miley, como diciendo no se quejen después, ¿no? Porque es como básicamente lo que estaba diciendo, están robando con este invento. Un fantino anticasta. Un fantino anticasta. Picante, picante. Y, bueno, porque de qué se trata esta incorporación de Santiago Kobadloff? Bueno, de un consejo para asesorar a Patricia Bullrich en temas de humanismo. ¿No? Reconstrucción de la dignidad personal y colectiva, se habla. Y, bueno, ahí Fantino estalló y, por supuesto, como lo dijo, se viralizó. Se viralizó tanto que desde Juntos por el Cambio recogió el guante una de las también integrantes de Juntos por el Cambio, Sabrina Ashmet, que en su cuenta de Twitter lo cruzó a Fantino y dijo, Tranquilo, no cobramos ni cobraremos un mango por el Comité Asesor. Ninguno de nosotros busca un cargo en el Estado. Un poco despejando esto que criticaba Fantino de si van a cobrar por esto. Bueno, después no se quejen que viene Miley. Atención, conferencia de prensa de Elegante. El horario fijado a las 6 de la tarde. General Rodríguez, el lugar original. Pero hubo cambios, Nahuel. Sí, claro, va a ser en Guarnet Music, Argentina, que es en El Salvador, 5671. Claro, ¿por qué cambia el lugar? Calculo que para que sea más cómodo. ¿Qué es lo que va a dar a conocer Elegante? Claro, estamos todos preguntando y averiguando. Seguramente hable de su estadía en la DDI de Quilmes, cómo lo pasó, qué es lo que tiene para decir. Hubo muchos ida y vuelta. Y yo creo que va a dar una novedad importante en su vida personal. Obviamente no estoy autorizado a decirlo, pero seguramente algo de su vida personal que va a cambiar, lo va a decir en la conferencia del país. Ahora, perdón, la querella y el fiscal apelaron a la libertad. Es decir, están queriendo que vuelva a prisión, que vuelva a la DDI por lo menos. Sí, a ver, la resolución que toma el juzgado de garantías es debido a los testimonios que se habían brindado en un primer momento, se fueron contradiciendo y terminaron diciendo quizás que no se sintieron secuestrados, que nadie los obligó a subir. Bueno, el juez lo que hace es otorgarle la libertad. ¿Y por qué? Porque tampoco tenés mucho más de prueba. Y vos cuando no tenés más prueba para hacer, ya podés pedir la elevación a juicio. Es decir, no es necesario que la persona esté privada de su libertad. Es lo que se está diciendo. Obviamente ahora lo que va a resolver la Cámara es el pedido tanto de la querella como de la fiscalía para que el elegante vuelva a la cárcel. Bueno, retomamos la novedad del cambio del lugar donde se va a llevar a cabo la conferencia de prensa de elegante. No será en General Rodríguez, sí en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, entre las especulaciones que puede llegar a haber algún anuncio personal. May, ¿hay algo acerca de esto? Mirá, yo la última vez que hablé con su representante, él me dijo que tenían mucha producción todavía hecha previo a que él ingresara a la DDI de Quilmes, que es lo que nosotros vimos que fueron lanzando a cuentagotas, como que conocíamos el nuevo tema de elegante y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo puede ser si está detenido? Bueno, todo esto ya era una producción que estaba hecha. Yo me imagino que tiene que ver por el lado musical, porque le pregunté a Nahuel recién si tenía que ver con que se puede ir a vivir a otro lado y él me dice que no. Así que vamos a tratar de averiguar con su representante a ver de qué se trata. Nos vamos ahora a La Plata con Guillermo Murphy, reunión del PJ Bonaerense. Guillermo, buen mediodía. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Aquí en la sede del PJ de la Provincia de Buenos Aires, pleno centro de la Ciudad de La Plata, apenas acaba de comenzar la reunión, un poco atrasada, del Consejo Provincial del Partido Justicialista, presidido por Máximo Kirchner, que fue el primero en llegar. Llegó muy temprano Máximo Kirchner y ya están reunidos aquí con todos los dirigentes. Hay algunas ausencias, por ejemplo, la vicegobernadora Verónica Magario no está, el Cuervo Larroque no ha venido aquí, pero el resto de los congresales del Partido Justicialista Bonaerense están aquí en este edificio, en el cuarto piso, más precisamente en la sala de reuniones, para, bueno, hacer que, Eduardo, hace un mes de las PASO, es la primera reunión que va a tener el Congreso Provincial del Partido Justicialista. Se va a hacer un relevamiento de cómo fueron, el pensamiento de cada uno de los dirigentes, y lo principal va a ser de aquí en más, cómo se va a encarar el resto de la campaña para las elecciones. El apoyo a la candidatura de Sergio Massa, el trabajo territorial, aquí hay intendentes, está Martín Insaurralde, está Julio Alac, candidato a intendente de La Plata, bueno, lo hemos visto también a Nardini, varios dirigentes están aquí, y luego prometieron que va a haber alguna declaración para la prensa, todavía no se sabe quién va a ser el encargado de hablar con los medios que están aquí esperando la finalización. Reiteramos, de la primera reunión del Congreso del Partido Justicialista, luego de las PASO. Gracias, Guillermo. Cualquier novedad en la tarde de A24 en la Continuidad Periodística. Muy bien. Hasta luego. Vamos ahora con Marcelo Padovani, concluyó la conferencia de prensa tras el pedido de justicia por la muerte de Silvina Luna. Marcelo. Bueno, acabo de terminar con testimonios, Edu, realmente increíbles que hemos escuchado aquí de las... Te cuento cómo fue, vamos a poner en contexto esta situación. Hubo amigos, hubo muy allegados a Silvina Luna, esto ha destapado todo, ¿no? Digamos, la cuestión en cuanto a lo que tiene que ver con lo toqui, ¿no? A ver si nos podemos acercar, porque está hablando Fernando Burlando, Edu, a ver si nos podemos acercar, un minutito. A ver si tenemos una novedad de la causa. A ver si podemos... Permiso, ¿eh? El proyecto lo estamos trabajando también, esto hay que trabajarlo. ¿Va a ser similar en Colombia? ¿Podría presentar una nueva denuncia contra lo toqui? De hecho, creo que se van a presentar más denuncias. Ayer, Rafael presentó su denuncia. Todos los días va variando la situación, no en favor, sino con un grado más de compromiso, ¿no? Las víctimas que se acercaron, ¿son solo de médicos de lo toqui o hay algún otro tipo de tecnicista o médico que también... No, las víctimas que se acercaron son todas, todos han sido pacientes de lo toqui. ¿Van a terminar con eso lo que se pide, doctor? A ver, nosotros entendemos que ya hay una cuestión, te diría, de derecho que la justicia tiene que evaluar. Hoy la situación de lo toqui no es la misma que cuando fue condenado. La condena es una condena de cumplimiento efectivo a 4 años, no ha quedado firme y la justicia todavía se está tomando sus tiempos. Me parece que la mejor forma de garantizar su presencia en el juicio hoy por hoy es a través de una medida cautelar como esta. ¿Los demás están perdiendo el tratamiento, vos? Deben ser 8 o 9 días. Si hoy hubiera que identificar el delito, ¿cuál sería para definir la situación de lo toqui? Bueno, depende en cuál, porque la condena fue por lesiones graves, intencionales. Hay otra... bueno, en el caso de Silvina por homicidio calificado. En el caso de Sartes es homicidio simple. O sea, siempre están emparentados con este tipo de delito. ¿Puedes hablar? Hablamos con Ezequiel, sí, hablamos. Seguramente mañana nos veamos. Muchísimas gracias. No. Ya sabemos. No, mirá, yo probablemente no le quise ni siquiera avisar de esta convocatoria, porque sé que a él lo afecta muchísimo. Está recién en los pasos iniciales de la realización de un duelo. Y me pareció hasta bueno, obviamente, que tal vez que se entere que íbamos a hacer esto, pero convocarlo me parecía una imprudencia. Gracias. O sea, las chicas hablaban de un mensaje importante que se da a través de las redes sociales. Pero a su vez hay muchas chicas que viven también de Instagram, de Twitter, en el cual promocionan diversos productos, digamos, dan un ideario de belleza perfecta, por decirlo de alguna manera. ¿No hay un dilema ahí, digamos, hay un mensaje que por ahí es medio contradictorio? ¿Cómo se resuelve ese dilema? La salud o la empresa, ¿no? Es así. ¿Y cómo se resuelve ese dilema? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas la salud. La salud es la base de todo. Porque sin salud no queda absolutamente nada. Me parece que eso es lo más importante. Es cierto que se ha construido una imagen de los cuerpos, tanto de hombres como de mujeres, que es prácticamente un ideal imposible de lograr. Y que obviamente muchos tratan con esto de darte belleza instantáneamente, de alterar. Pero realmente creo que el engaño está muy presente. La posibilidad de que un médico que vos considerás que es Dios, porque te está dando en horas belleza, no salud, belleza. Y hoy lamentablemente está tan tergiversado los ideales y los valores que corremos riesgo todos, todos en nuestra salud. ¿Por qué antes no ameritaba la prisión preventiva? Porque antes era la única... Cuando fue condenado, lo único que existía en contra de Lotoqui eran esas cuatro causas. Y ahora hay un procesamiento no firme por un homicidio. Hay dos investigaciones por homicidio en las cuales se lo involucra a Lotoqui. Hay otra causa que se presentó, una investigación que se presentó ayer, por hecho una denuncia que se presentó ayer, también por tentativa de homicidio calificado. La situación ha variado, pero notoriamente. Doctor, el doctor Casor le hablaba en la posibilidad de este proyecto de ley de equiparar las penas de mala praxis, o lo que pasó con el doctor Lotoqui, a lo que sería un falso testimonio en un juicio común, para que tengan más o menos la misma gravedad. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Podría darse? Yo creo que es parte de una... O sea, hay que hacer una reforma integral. Yo puntualmente, cuando hablaba de hacerle un homenaje a Silvina, hablaba de regular todas aquellas situaciones que tienen que ver con los rellenos. Inicialmente les expliqué, o sea, yo no me puedo hacer un relleno si un médico clínico no me aconseja antes que eso sea posible, porque no sé qué es lo que me van a, en definitiva, a colocar. La forma de controlarlo precisamente es con esta combinación de profesionales, donde hay un control de uno a otro, porque obviamente en el tema de la plástica hay un interés directo, que es la aplicación del relleno. Pero hay que saber si la salud lo admite. Gracias. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para 24. ¿Lo puedo molestar un segundito para Facundo Pastor? Facundo, ¿estás en el piso? Bien, 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 bien. A ver, le ponemos al doctor los auriculares. Estoy acá con Eduardo, estoy acá con Edu Bataglia. Hola Edu, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facu? Bueno, importante escucharlo al doctor Burlando. Porque comenzó hablando y ya nos va a hacer una reseña para hacerlo Padovani. Tengo una sola pregunta para hacerme, para hacernos. Sí. Creo que es una pregunta que en casa seguramente la estarán haciendo. Y Fernando lo va a poder responder. Fernando, Facundo Pastor, te saludo. Estamos con Eduardo Bataglia. Te prometo que lo hacemos breve. ¿Cómo andás? Facundo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Fernando, ¿vos sabés qué? Yo te escuchaba... A ver si te escucho mejor ahí. Te escuchaba explicar, te escuchaba batallar, te escuchaba argumentar. Y yo creo que en casa la gente se pregunta por qué este tipo no está preso. Y sí, bueno, a veces nosotros los abogados también nos preguntamos algunas cosas. Y mirá, yo te voy a ser franco. Yo creo, creía que cuando fue condenado a cuatro años de prisión, esa sentencia condenatoria no está firme. Tal vez la decisión de no detener por parte del tribunal era atinada, era lógica. Pero, digamos, hoy hay una situación totalmente diferente. Tenés tres causas donde, de alguna manera, está involucrado Lotoqui, obviamente hay que investigar, en muertes. En una está con un procesamiento apelado. Hay tres o cuatro denuncias más donde se ha denunciado también la praxis de Lotoqui. La situación de cara al futuro, y teniendo una sentencia condenatoria a cuatro años, es totalmente diferente. Entonces, hoy, nosotros hoy, en un ratito, vamos a pedirle nuevamente que evalúe el tribunal oral 28, que fue quien en definitiva condenó a Lotoqui, la situación de Lotoqui. Porque por más de que esté a derecho y por más de que haya cumplido hasta ahora ciertas pautas de conducta, entiendo que la situación es totalmente diferente, que hay una situación de insolvencia que a mí también me preocupa. Hay una situación general que, de cara a los peligros procesales, es inminente. Ahora, Fernando Eduardo Bataglia te saluda. Estudiando el escenario de hoy, y con las denuncias que empiezan a plantearse concretamente ante la justicia, la gente pierde el miedo y producto del temor, porque aparezca algún tipo de señal en el organismo y que puedan correr el mismo camino que Silvina Luna, hoy las denuncias son formales. ¿Es poderoso Lotoqui? Se hablaba de que le avisaban cuando iban a llenar alguna propiedad. De alguna cobertura. ¿Hoy no hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa que tiene que investigarse? Bueno, ese es el temor que a uno se le ha despertado realmente. Hoy es diferente la situación. Yo no creo que esté amparado hoy absolutamente por nadie. Es factible que haya atendido gente muy importante, eso seguro. Yo lo que he notado inicialmente fue mucho desinterés o desidia de parte, en los momentos iniciales, de la justicia, como que esto era un tema de la frivolidad y no era algo serio. Claro. Eso sí lo noté al principio. Pero nunca noté una mano que aplaque la situación. Son temas realmente a veces complicados de investigar. Fernando, ¿vos creés que lo que Lotoqui hacía con los pacientes era experimentar? ¿No? Yo creo que Lotoqui se cree su propia fantasía. Creo que no debe estar en eje porque, mirá, cuando vos le aplicás el material que se le aplicó a Silvina o a muchas de las chicas, se te transforma el tejido en una piedra. Entonces, el sentido común no es necesario ser médico para darte cuenta que estás directamente generándole una discapacidad importante a un paciente. No es necesario ser médico. Es más, en esto que nosotros hablamos del marco regulatorio en honor a Silvina, precisamente decimos, che, bueno, a ver, yo soy, obviamente, un profesional de... Soy un plástico. Entonces, yo tengo un interés en aplicar un relleno porque, obviamente, tiene que ver con una cuestión comercial, lógica. No, 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 no estoy cuestionando esa parte. Lo que sí estoy cuestionando es que, para poder convalidar la aplicación de ese relleno, por lo menos un clínico tiene que decirme que yo soy apto o estoy en condiciones de que me apliquen ese relleno. O sea, que ni siquiera experimentar, como dice Facundo, Fernando. Ni siquiera experimentar, porque cuando vos experimentás, podés tener un resultado positivo o negativo. En este caso, es dañino por donde se lo mire. Pero ya había visto resultados negativos. Ya había visto resultados negativos. Porque las quejas eran, respecto de la contextura del material, eran instantáneas. Claro. Eran a los días. Claro, claro, claro. A los días. Y, Fernando, lo que es muy angustiante, me imagino que te lo habrán trasladado las víctimas, y ahora vamos a escuchar a muchas de ellas, es esta idea de que no haya algo que la ciencia pueda hacer para mejorarles la calidad de vida. Para detener el avance del deterioro. Claro, por el elemento diseminado en todo el cuerpo, incluso. Mirá, en esta gesta, al principio, había casos que nosotros entendíamos que estaban prescriptos y, de alguna manera, más allá de la prescripción, la denuncia generaba un conocimiento para la medicina y, fundamentalmente, para ver cómo se podía abordar este tema. O sea, es una cuestión ya de interés público, ¿entendés? Porque, evidentemente, tienen que salir, de alguna manera, todas estas chicas y muchachos de este problema. O sea, no podés transitar la vida pensando que te vas a morir de acá a tres días, cinco días o 24 horas. Está claro. Fernando, te agradecemos un minutito. No queríamos demorarte mucho más. Sabemos que tenés compromisos. Así que, muchas gracias. Gracias por estar siempre. Un gran gusto, un gran gusto. Fernando, burlando. Me quedo con Marcelo Padovani. Lo despido, Eduardo, que también tenés, Edu, por delante. Mañana nos reencontramos. Te extrañé mucho ayer. Yo también. Nos preocupamos, pero rápidamente nos enteramos que estaba bien. Mañana charlamos unos minutitos y nos distraemos un rato, Edu. Mañana nos reencontramos.